Vamos a continuar con el programa, para lo cual pedimos a los panelistas tomen sus lugares, por favor, debajo del escenario. Y cedo el micrófono a mi compañero y amigo Alberto Equigua. Adelante. Continuamos entonces con nuestro programa. Nada más déjenme ver dónde... Bueno, ya vimos. Las cuentas con la educación dual sí salen. De manera que podemos pasar sin duda a examinar con detenimiento de qué se trata la educación dual en realidad. Para entender el detalle de los elementos esenciales para un programa de educación dual auténtico en México. Qué mejor que para esos dos personajes que han dedicado muchos años ya al tema que necesitamos más como ellos. Me estoy refiriendo ahora a Carolina Mendoza Leclerc, la directora nacional de vinculación y learning operations del grupo TALYCIS. Su trabajo más visible se aprecia en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNID. La licenciada Mendoza es parte del equipo de la UNID y ellos son pioneros en educación dual. Le pido a la licenciada Mendoza que pase, por favor, al frente. Entonces, vamos a pedirle a Andreas Müller. Él es el director general adjunto de la CAMEXA, que por favor nos dé algunas perspectivas antes de empezar propiamente esta conferencia, porque estamos esperando a que nuestros amigos en el Salón 301 terminen. Entonces, Andreas, si quieres pasar, por favor. Muchas gracias, Alberto. Estamos en los retos de los eventos híbridos y aparte de tener dos eventos al mismo tiempo, entonces tenemos que esperar un poquito que terminen los demás para que podamos iniciar con la presentación. Vamos a iniciar primero con una presentación que hemos ya acordado entre la cooperación alemana, como vemos nosotros, la parte de media superior y después nos acompaña por parte de la Universidad UNIT, que ha llevado el modelo de educación dual en superior para que ellos presenten, cómo ellos ya tienen más de 10 años en la implementación aquí en México, cómo presentarlo. Fue un proceso bastante interesante como coordinarnos entre los alemanes y ya lo platicamos el día de ayer en otro panel, en la tarde, que la coordinación y cooperación entre los actores es uno de los retos principales de la educación dual. Y en Alemania se ha logrado, a través de una gobernanza, de hecho ese fue el tema de ayer, cómo logramos una gobernanza para la industria 4.0 y yo creo que la educación dual puede ser un ejemplo para eso. En Alemania se ha formalizado desde el 69 con una ley de formación profesional que da los roles o define muy claro los roles entre los diferentes actores sociales que toman decisiones claves sobre la educación dual. Eso está dentro del Instituto de Formación Profesional, que por sus siglas en alemán se llama BIBB, y ahí existe lo que llamamos en Alemania el Parlamento de la Educación Dual. Entonces, está constituido en una parte por los empresarios, por otra parte por los sindicatos, por otra parte por la academia, que en Alemania tenemos un sistema federalizado, muy parecido aquí en México, pero va un poco más allá, en Alemania el tema de educación es un tema que llevan a cabo los estados. Entonces, cada estado tiene su propio sistema educativo y ellos están dentro de ese parlamento representados y representan la academia. Y finalmente está el gobierno, el gobierno federal, y ahí también no solamente es el Ministerio de Educación, que obviamente tiene cierto liderazgo en ese tema. Aparte, está la Secretaría de Economía, porque la educación dual es un tema de productividad, de competitividad. Entonces, también la Secretaría de Economía tiene una injerencia muy importante. Y finalmente está la Secretaría de Trabajo, porque obviamente, pues como los jóvenes entran después de la educación dual, inmediatamente al mundo laboral, es sumamente importante esa visión. Y de hecho, es una de las diferencias más fuertes entre el modelo alemán y el modelo mexicano, donde creo que ya podemos iniciar, ya terminaron, también en la otra sala, entonces nada más voy a esperar, voy a terminar el pensamiento. Entonces, la gran diferencia entre el modelo alemán y el modelo mexicano, que en México es un proyecto de educación, y en Alemania, y para ello existe incluso una ley de jóvenes de trabajo, porque son los jóvenes que están en el trabajo, tienen que ser cuidados, lo comentó el gobernador hoy en la mañana, que en México se cambió, se quitó esa posibilidad que jóvenes pueden trabajar por la protección de los jóvenes. Entonces, en Alemania se hizo una ley específica para los jóvenes en el trabajo, que obviamente es principalmente para la educación dual. Muchas gracias. Entonces, quiero empezar, déjenme tomar tiempo, porque ya estamos avanzados para no estar abusando de su tiempo. Entonces, yo me voy a enfocar principalmente a la formación dual empresarial en la educación media superior. Entonces, primero, ¿qué es la formación dual? Ya hemos escuchado varias definiciones el día de hoy. Entonces, es como se definió en México, una opción educativa, ya les mencioné que es un proyecto educativo, que busca la vinculación armónica de teoría y la práctica, integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias profesionales al tiempo que desarrolla competencias genéricas y disciplinarias a fin de lograr una educación integral. Entonces, aquí la armonía es un tema muy importante. Como ya les mencioné, también en Alemania, también en México, tenemos muchos actores. Lograr la armonía para el aprendizaje y lograr una articulación armónica es fundamental que cada actor en la educación dual tenga muy claro su rol y con eso se logre que para el beneficio de los jóvenes, todos los actores que involucran, la empresa, el gobierno, la academia, los sindicatos, todos conjuntamente los empresarios trabajen para que sea el beneficio de los jóvenes. Para ello, se emitió en 2015 un acuerdo secretarial, está en este momento una renovación en media superior del acuerdo secretarial que se va a publicar pronto y va a haber algunos cambios, pero principalmente el espíritu es lo mismo, que logremos esa integración armónica de todos los actores y tener una regulación clara y una visión clara de cómo debe funcionar. También para la parte superior, no es solamente para la educación dual, es un acuerdo secretarial más amplio, pero se menciona en el acuerdo 18-11-18. Ya he mencionado un poco las diferencias entre el modelo alemán y el modelo mexicano. Ahí ven el logo de la institución que es donde pasa nuestra gobernanza. Entonces, en Alemania el BIP es el que nos rige. Obviamente, ahí el Ministerio de Educación sí tiene liderazgo, pero también el de Economía y de Trabajo están involucrados. Y las cámaras, que por ley, porque tenemos dentro de la Ley de Formación Profesional, las cámaras tenemos la obligación de apoyar a las empresas y a los estudiantes. Repito, es un proyecto laboral en Alemania. Entonces, las cámaras también tienen la responsabilidad de atender las necesidades de los aprendices en Alemania. La duración es nuevamente tres años, tres años y medio. Existe una relación laboral, también están pagados los jóvenes, que es ese gran objetivo que tenemos, que ellos desde temprana edad tengan acceso también a la seguridad social y son formalizados dentro del mundo laboral. Se termina con una certificación nacional y ahí las cámaras, y por eso como cámara en el exterior somos, digamos, los que transmitimos esa metodología de evaluación al final, porque la certificación, pues para nosotros en Alemania es uno de los elementos claves para que los jóvenes puedan señalar al mercado laboral sus competencias y el empleador tenga garantizado que el joven sí tenga esas competencias necesarias en la implementación. En México, el modelo es más o menos de 70% práctico y 30% teórico. La gran diferencia es que los jóvenes ya son estudiantes. En Alemania los jóvenes tienen que salir y buscar una empresa. Eso es el primer paso, tener su relación con la empresa y después van a una escuela que les acompañe en el proceso. Entonces, primero lo laboral, aquí es primero lo educativo. Entonces, los jóvenes están en el CONALEP, están en el CECITE, en DEJETI o otros subsistemas y de ahí son preseleccionados por la institución educativa y seleccionados por las empresas. Entonces, son estudiantes, terminan con un técnico bachiller y la certificación nacional lo estamos anclando en una institución que tiene mucho tiempo en México, que es el CONOCER. Entonces, ¿cuál es el objetivo que queremos? El objetivo son los jóvenes. El objetivo son esos jóvenes que aprendan y que tengan lo que llamamos, y de hecho está anclado en Alemania en nuestra ley de formación profesional, en el primer párrafo, que obtengan la competencia de acción autónoma en un ámbito ocupacional. Berufliche Handlungsfähigkeit es el término en alemán. Entonces, eso estamos buscando, que ellos tengan una caja de herramientas amplias de competencias con las cuales se pueden enfrentar a cualquier reto que se les va a presentar en la vida laboral. Entonces, para poder hacer eso, pues necesitan estar inmersos en la vida laboral. Entonces, ¿qué entendemos como una acción? Como pueden ver, es un ciclo de calidad. Entonces, lo he visto hace poco, fui a una, visitar una empresa en Saltillo, una empresa alemana que implementa con Coparmex allá el modelo de educación dual en Coahuila, y ellos tienen eso hasta plasmado en su material didáctico. Entonces, el primer paso siempre es informarse. Nuevamente, es una orden de trabajo o es alguna forma de obtener la información del cliente para saber qué voy a hacer. Después, con esa información hago una planeación. A base de esa planeación tomo decisiones. Y ya una vez tomado esas decisiones, ejecuto lo que tengo que hacer, lo controlo y también tengo un ciclo de valoración, una autovaloración por mí mismo, y en un segundo paso una valoración externa, sea en el caso de educación dual por el instructor o por el cliente, si ya soy trabajador. Entonces, ahí tenemos las competencias sociales, la autonomía, las habilidades para ejecutar y los conocimientos que requiero para verdaderamente tener esa competencia de acción autónoma. Entonces, eso es nuestro objetivo, que los jóvenes tengan esas herramientas para enfrentarse. Y la educación dual ayuda a que ese ciclo de calidad sea continua y siempre presente y lo interiorizan, eso es el tema, con esas repeticiones. Luego dicen, ¿por qué tienen que limar tres meses? Pues es para aprender eso, para interiorizar ese ciclo de acción y que siempre trabajan con calidad, sea con una lima, con una fresadora o con una CNC. O en el tema de servicios, que sea desde la atención al cliente y qué hago con esa información y cómo ejecuto bien y tengo también ese feedback de mi cliente o de mi superior para mejorar cada vez más. ¿Cuál es el ecosistema de la formación dual en media superior? Pues tenemos los dos principales actores, que es la Secretaría de Educación y el Consejo de Economía Empresarial, que conjuntamente impulsan la formación dual o la educación dual. Y, obviamente, un gran rol de los subsistemas, de CONALEP, de HETI, WEMSTI, ya cambió otra vez el nombre, y se cite. Entonces, por la parte académica, siempre se ha buscado, y las mejores prácticas, como ha sido aquí también en Guanajuato y en Coahuila, que haya alguien responsable de la Secretaría de Educación de hacer una coordinación de todos los subsistemas y de los planteles, por ende. Y luego, dentro del plantel, obviamente, el director tiene mucha injerencia porque firma todos los convenios. Y luego, tenemos la figura del gestor de vinculación, que conjunto con su socio principal, que es el operador empresarial, buscan a impulsar la educación dual, encontrar las empresas, explicarles cómo funciona la educación dual, convencerles y formalizar la relación. Y ya, una vez iniciando el proceso, pues está el tutor y el docente que acompaña al estudiante desde la parte educativa. En la parte empresarial, tenemos el operador, que ayuda, digamos, a la empresa a convertirse en un espacio formativo. Una empresa, normalmente, es un ente que trabaja para generar productos, bienes, servicios, y tiene que convertirse en una entidad formativa. Entonces, en eso, el operador empresarial es la ayuda para generar esos puestos de aprendizaje, formar a los instructores, y, de esa forma, convertir la empresa en un espacio formativo. Y, finalmente, pues, en la empresa, pues, tenemos un coordinador, que normalmente es alguien de recursos humanos, que hace toda la coordinación de la formación dual y tenga la responsabilidad en la empresa para los jóvenes. Y luego, tenemos los instructores específicos que están con los jóvenes para implementar la formación. Aquí tienen una vista general de las carreras que actualmente están autorizados para entrar en la formación dual. Para todos ellos, existen estándares de competencia en el CONOCER. Lo pueden encontrar en la página web del CONOCER. Y se identifican a través de... porque salieron por el Comité de Gestión por Competencias de la Subsecretaría de Educación Media Superior. ¿Cuáles son los procesos operativos? Lo primero es una planeación y difusión macro, que ese evento es parte de eso, pues, tratar de sensibilizar un gran mundo de empresarios, de planteles, de subsistemas para que participen. El siguiente, pues, los operadores se incorporan y buscan las empresas. Una vez que tenemos georeferenciados a las empresas, podemos buscarlas, planteles al daños, donde se hace esa preselección de los estudiantes que, después de la selección por las empresas, inician la elaboración del programa de formación dual, que en un futuro, en el siguiente acuerdo secretarial, se van a llamar la planificación de la educación dual. Entonces, eso, ahí está la médula espinal de la educación dual. Es una planeación muy minuciosa, qué va a hacer el estudiante en la empresa. Es la gran diferencia del modelo dual a otros esquemas de vinculación, que se hace una planeación muy clara y se tiene un conocimiento claro, qué va a hacer el joven, y lo sabe la escuela, lo sabe la empresa, y de esa forma también se puede dar seguimiento y tener claridad del avance de la adquisición de competencias de los jóvenes. Otro punto muy importante, la formalización. Se firman convenios, convenios macros entre los actores y convenios específicos de aprendizaje de los jóvenes con la empresa y el plantel. Y luego, la realización, que nuevamente es el uno o dos años, donde se da un seguimiento y control de la formación dual a través de lo que llamamos reportes semanales. Entonces, también un tema muy importante que la escuela puede dar una supervisión del avance de los jóvenes. Y terminamos con la evaluación y certificación. Entonces, para resumir qué es la formación, qué no es y qué sí es. No son prácticas profesionales, ni becarios, ni servicio social. La gran diferencia ahí es, repito, esa planeación minuciosa. Porque normalmente los practicantes encuentran una empresa y si les va bien, pues la empresa les da algún proyecto y pueden llevarlo a cabo. Aquí hay una planeación muy minuciosa y esa es la gran diferencia. Luego, no es una mano de obra barata. Es la ayuda del sector empresarial para formar los jóvenes. Entonces, no es necesariamente barato. No es un trabajo. Repito, otra vez, en México es un proyecto educativo. Entonces, para muchas empresas, obviamente, como la ley no lo regula, tienen muchas reticencias de obtener a esos jóvenes menores de edad. Pero como es un proyecto educativo, queda muy cubierto ese tema y no hay ningún riesgo legal. ¿Qué sí es? Es una opción educativa avalada por el gobierno y por la cúpula empresarial. Es el desarrollo de jóvenes, un talento joven y la combinación de práctica con teoría en un esquema formativo aplicado en un ámbito profesional. Ahora, ¿qué sigue después? En Alemania tenemos este esquema de la formación profesional. Tenemos una preparación. Hemos hecho, de hecho, aquí en 2017 un piloto del pre-dual, que es un tema muy importante porque se busca preparar a los jóvenes para que entren en la empresa y tengan las competencias necesarias para entrar principalmente en las matemáticas, entendimiento, porque si yo quiero lograr ese ciclo de calidad que les mostré hace un momento y el primer paso es información y no saben entender un texto, pues es fatal. Entonces, necesitan esas competencias antes de poder entrar. Después, la formación profesional según el sistema dual, que ya lo mencioné. Y después viene la formación continua profesional, una mejora continua a través de la capacitación, que los jóvenes obtengan toda la información necesaria. Y ahí también está el crecimiento. Y la readaptación profesional, un gran tema, obviamente, dentro de la industria 4.0. Pero se van a perder algunos empleos, se van a generar nuevos. Entonces, esa readaptación es fundamental para que esas carreras que ya no existan, pues en el futuro sí puedan existir o puedan readaptarse a las nuevas realidades. Nosotros generamos con la Universidad Politécnica en San Luis Potosí para BMW un programa que es el siguiente paso de la formación dual, que lo llamamos el Maester. Entonces, lo desarrollamos conjunto. Es un proyecto bastante completo y con mucho gusto podemos acercarles para participar en ello. Aquí pueden ver qué deben de saber al final. Tenemos ahí tres conceptos. Por un lado, son líderes de proceso, son personas que son técnicos de la empresa y los quiero hacer crecer. Muchas empresas emplean ingenieros, pero a veces es necesario también tener una zanahoria para los técnicos que son muy buenos y están trabajando bien y darles una posibilidad de crecimiento. Entonces, ellos se convierten en líderes del proceso, planeran, instalan equipo industrial, supervisan los desarrollos de los costos en su área, aseguran el control de los productos, insumos entrantes y salientes y garantizan el buen avance del trabajo. Y son los agentes de cambio, otra vez sumamente importante para la industria 4.0, porque son ellos que reciben los órdenes de arriba y lo tienen que bajar al piso. Entonces, tienen la flexibilidad en su rango en la organización, optimizan la colaboración, asumen tareas de organización, liderazgo, implementación, adaptación e innovación, iniciando con el proyecto final. Y finalmente, ellos son los formadores, es el maestro y el aprendiz de ese modelo original de la educación dual. Entonces, ellos son los que transmiten sus conocimientos hacia las siguientes generaciones. Nosotros, como CAMEXA, también estamos apoyando en la red de la Duale Hochschule Latinoamérica, que liderazgo tiene en nuestra cámara, los colegas en Colombia. Nosotros les apoyamos aquí en México para ello, ya para dar pauta a la siguiente plática por parte de Carolina. y estamos muy contentos que hayan participado. Y con eso termino. Muchas gracias. Pues entonces, lo dicho, vamos a darle la palabra a Carolina Mendoza. Ella es la Directora Nacional de Vinculación y Learning Operations del Grupo Tálisis. Son parte de esta Universidad Interamericana para el Desarrollo de la que le llamamos la UNID. Y la UNID, pues, es pionera en el tema de la educación dual en México. Entonces, Carolina, nos quedamos contigo. Gracias. Hola, buenas tardes. Saludos, pues, de manera virtual a todos los que están, pues, conectados aquí en línea y, pues, saludos también a todos los que están de manera presencial en León, Guanajuato. Y muchas gracias al gobierno por la invitación a esta Cumbre de Educación Dual y también, pues, a AFOS para poder compartirles, pues, un poco de la experiencia que ha tenido UNID a lo largo de estos años en la implementación del modelo dual a nivel universitario. Les voy a compartir mi pantalla. Espero que ahí me puedan confirmar si la ven. Ahí está. Perfecto. Pues, bueno, la UNID nace en el 2000, en el año 2000. Ya llevamos 21 años de operación aquí en México y fue hasta el año 2008 en el que tuvimos oportunidad de conocer lo que era el modelo dual a través de la red de la Dual Hochschule Latinoamérica que acaba de mencionar Andréas, quien es, pues, esta red de universidades en América Latina que es el modelo educativo universitario, pues, está basado y fundamentado junto con la Dual Hochschule de Baden-Gutenberg. Aquí fue donde encontramos, pues, que obviamente había varias instituciones en América Latina preocupadas y, pues, también comprometidas que en generar esos perfiles de formación de talento con este nuevo modelo dual y a través de esta red, pues, ya somos 11 universidades en 5 países en América Latina que estamos implementando y operando el modelo dual. Ya somos más de 1,100 empresas formadoras, más de 1,900 estudiantes en todo el continente americano y que esto nos ha permitido, pues, también poder aprender, por supuesto, de otros países, aprender de otros modelos educativos, aprender también de muchas experiencias empresariales en América Latina y, sobre todo, de compartir mejores prácticas y de fortalecer esta red también a través de la investigación. Una de las últimas investigaciones que realizamos en la red fue, pues, precisamente analizar cuál era ese perfil de egreso que los empresarios estaban demandando en específico para el área de administración y dirección empresarial y que esto nos permitiera a la red, pues, también analizar nuestro mapa curricular, analizar si realmente a través de este plan de estudios estábamos desarrollando estas habilidades y competencias, pues, que los empresarios están demandando de ese futuro, del futuro talento, ¿no? El modelo educativo de UNID, cuando conocimos el modelo dual, pues, empataba perfecto con nuestra esencia de este ADN que nosotros le llamamos el triángulo de retribución social. Hay una sociedad que demanda, obviamente, el desarrollo personal, el desarrollo profesional. Hay una industria que, obviamente, requiere de este talento. Muchas veces hemos escuchado decir que lo que formamos en las universidades no es necesariamente lo que las empresas están buscando. Entonces, ¿cómo tener un modelo que sí empatara y no estuviese alejado de esta industria o de esta necesidad industrial, ¿no? Entonces, de aquí sale, pues, este modelo educativo UNID, que en su momento, pues, hace 21 años era un modelo no tradicional de carreras cortas en donde pudiéramos estar integrando esta experiencia laboral real. Y tenemos, obviamente, estos jóvenes, estos jóvenes que están buscando, pues, aquellas instituciones de educación que les permitan desarrollarse personal y profesionalmente, de desarrollar esas competencias y habilidades en una formación integral que en nuestro contexto está basado en un eje transversal de valores, que no solo es ser buenos profesionistas, sino también desarrollar a buenas personas y competentes, tanto en la parte profesional como personal. Entonces, al conocer lo que era el modelo dual a través de la Cámara de Comercio Colombo Alemana y ser parte de esta red, pues, nos permitió, obviamente, desarrollar lo que nosotros ahora ya tenemos operando desde el 2008, pues, lo que es el modelo dual a nivel superior. actualmente, de la cobertura que tenemos en la República Mexicana, de los 47 campus que tenemos a nivel nacional, solamente 19 campus operan el modelo dual. ¿Y por qué nada más 19? Porque parte de la estrategia y del éxito de este modelo no solo es tener la currícula, sino también contar con estas empresas, con estos proyectos gubernamentales, estatales que nos permitan tener esos espacios y ese perfil de empresas para poder colocar a los alumnos. Tenemos actualmente ya 545 empresas formadoras con las que hemos venido trabajando en los últimos años y en los que también se han venido ellos replanteando, pues, obviamente, el éxito que tiene el participar en esta formación. Ustedes ya han venido, pues, escuchando durante todo el día las ventajas y los beneficios que tiene una empresa al estar dentro de un programa de formador de aprendices, ¿no? Entonces, ha sido ir también, pues, tocando, picando piedra en México porque, pues, en el 2018 el modelo dual no era un modelo, pues, tan conocido tanto a nivel educativo como a nivel empresarial. Entonces, pues, ya después de un par de años, pues, ya hemos ido también conociendo buenas prácticas y también las empresas en México, que si bien, pues, tenemos la experiencia alemana que sin duda alguna ha sido el parteaguas aquí en México para poder implementar el modelo dual, pues, también más empresas mexicanas van entendiendo y fortaleciéndose, pues, también en este ámbito de ser empresas formadoras. ¿Cuál ha sido nuestra oferta académica? en el caso de UNID, pues, empezamos en el 2008 solamente con una carrera que fue administración y dirección empresarial, también, pues, partiendo un poco el paradigma de que el modelo dual solamente es a nivel técnico o a nivel de ingenierías, ¿no? Entonces, pues, incursionamos en esta carrera de negocios en la que, pues, también era una nueva carrera en México y la que nos permitió, pues, aprender también de cómo poder ir ampliando nuestra oferta en los siguientes años. Un segundo programa fue administración turística. Creemos que también este programa, pues, mucho también depende de la práctica y de que el alumno tenga esta experiencia laboral real, ¿no? Porque competimos con modelos europeos donde, pues, prácticamente el 60% en este ámbito turístico, perdón, es la práctica y, pues, se adentraba perfecto en tener un programa de administración turística dual en México. El tercer programa que implementamos fue ingeniería industrial. Esta carrera se desarrolló también como parte de una, pues, gran convenio y gran participación y partner junto con Volkswagen y Audi, pues, para implementar la primera carrera de ingeniería industrial dual en México. Este año, pues, fue la primera graduación de esta generación de ingenieros duales y que nos ha permitido también ir implementándolo en otras ciudades como es Saltillo, Tijuana y próximamente Guadalajara. Un cuarto programa en el que incursionamos fue comercio internacional y logística, también a través de estas, pues, investigaciones de mercado, sobre todo de las necesidades empresariales, en donde pudiéramos también nosotros fortalecer a través de nuestro modelo educativo el poder tener alguna otra oferta que permita el desarrollo de talento pertinente. Y el quinto programa, que es el más reciente, que se lanzó este año, es el de ingeniería y desarrollo de software. Este programa actualmente lo tenemos operando para la ciudad de Guadalajara y, bueno, esperamos también ir ampliando en otros estados de la República, sobre todo, pues, en esta nueva área en el que desarrollo de software también se vuelve una necesidad que los empresarios nos han hecho este énfasis. Actualmente, en UNIF, ya tenemos mil alumnos en formación dual, pero buscamos obviamente que mínimo el 10% de toda nuestra matrícula, que actualmente es de 39 mil alumnos, pues, esperamos que en los próximos cinco años podamos tener el 10% de nuestra matrícula total, pues, en esta formación dual. ¿Cuál es nuestro modelo educativo y cómo se ha venido estructurando esta currícula de nuestros cinco programas? Nuestro programa es de 10 cuatrimestres, en total son tres años y medio de carrera, y aquí nosotros, pues, intercalamos y también, pues, tropicalizamos un poco el modelo alemán, pues, a lo que es nuestra realidad latina. Entonces, los primeros tres cuatrimestres los alumnos están en un periodo de teoría dentro de la universidad, y es a partir del cuarto cuatrimestre que empiece esta parte del plan de rotación por áreas. Les voy a poner un ejemplo de la carrera de administración y dirección empresarial. La currícula está distribuida de tal manera que en los primeros tres cuatrimestres los alumnos están llevando esas materias de competencias genéricas, pero también las materias que van afines al área de la primera estadía. La primera estadía es en el área de mercado técnico, entonces, entre segundo y tercer cuatrimestre los alumnos están llevando las materias de mercadotecnia para que precisamente cuando llegan a esta experiencia en el área de mercadotecnia de la empresa sepan aplicar esos conocimientos. Es de tiempo completo la estadía, son ocho horas diarias, de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de la empresa en la que el alumno esté haciendo su programa dual, y a partir de quinto regresa a la universidad, lleva las materias de producción, se va en sexto cuatrimestre al área de producción, regresa un siguiente cuatrimestre al área de finanzas y se va a la estadía posterior práctica de finanzas, regresa a la universidad para ver el bloque de recursos humanos y finaliza en su estadía empresarial en el área de recursos humanos. Para cada una de las licenciaturas que tenemos se va teniendo su área de estadía empresarial dependiendo al sector y a la disciplina curricular. ¿Por qué no empezamos las prácticas desde el primer cuatrimestre? Hay una realidad de que queremos nosotros también fortalecer a nuestros jóvenes estas competencias blandas, sobre todo para que vayan mucho mejor preparados a tener esta experiencia, su primera experiencia laboral y que también la empresa obviamente se sienta mucho más seguro del alumno de su madurez personal y profesional para poder integrarse a este ámbito laboral. Entonces, el primer año como les mencionaba es la parte de teoría. Previo a la primera estadía nosotros implementamos lo que le llamamos un seminario de preparación para los alumnos. Entonces, es un taller de preestadía donde reforzamos mucho lo que el alumno va a realizar en la empresa, el compromiso que requiere este alumno cuando llegue a su primera estadía y obviamente lo que queremos que desarrolle en la empresa que es un proyecto aplicativo. Una vez estando el alumno durante su periodo de estadía, obviamente hay un área en cada uno de los campos que tenemos hay una coordinación de vinculación que es el área responsable de garantizar esos convenios y esa vinculación empresarial para que los alumnos tengan estos espacios de formación dual. Aquí, durante este periodo que es de tiempo completo, el alumno por un lado tiene un asesor académico que es parte de la universidad que le ayuda al desarrollo de su proyecto aplicativo y por el otro lado tiene un asesor empresarial dentro de la empresa que este asesor empresarial nosotros pues lo capacitamos sobre todo en que conozca bien cuál es solo el objetivo de tener este aprendiz sobre todo porque como lo mencionaba Andreas la estadía empresarial no son unas prácticas no es completar ciertas horas que tengo que cumplir dentro de mis actividades extracurriculares sino realmente es que el alumno tenga la posibilidad de aplicar los conocimientos aprendidos en la institución en la universidad pero que también esta persona y este formador del aprendiz pues tenga también ese perfil para que lo ayude a desarrollar estas competencias entonces durante la estadía es de tiempo completo dentro de la empresa es su primer entrenamiento laboral el alumno implementa proyectos aplicativos y aquí se vuelve relevante la parte de la evaluación integral de las competencias aquí el peso mayor de la evaluación del alumno lo tiene el asesor empresarial tiene un valor del 60% de su calificación y el 40% pues es obviamente el proyecto final y la presentación del proyecto final también asesorado por la parte académica ¿cuál es nuestro modelo de prospección? y aquí me voy a permitir platicarles el ejemplo que actualmente llevamos con Audi y Volkswagen en la selección de los ingenieros duales y hay tres elementos procesos introductorios que es la UNID primero es el filtro del perfil de UNID cuáles son estas características que el alumno egresado del bachillerato debe de tener para poder ser prospecto a integrarse a este modelo dual promedio mínimo de 8.5 del bachillerato les pedimos un puntaje mínimo de mil puntos en nuestro examen de admisión y también se les hace una entrevista personal pues ahora virtual pues también para conocer un poquito cuáles son sus expectativas su proyecto de vida que tiene obviamente este joven la segunda etapa y que es la de cierre pues la llevan ya de manera directa en este caso el ejemplo que les comentaba de Audi y Volkswagen pues son entrevistas pues con reclutadores de cada una de estas empresas donde pues ellos los alumnos los prospectos pues llevan todo el proceso de assessment center ya directamente con la empresa y al final pues son los seleccionados que tenga la empresa de acuerdo al perfil para obviamente apoyarlos en esta parte de su formación dual entonces aquí también el perfil de los alumnos de los prospectos pues se vuelve clave para el éxito del proyecto del modelo dual a través de diferentes encuestas y a lo largo de todos estos años pues ya hemos visto cuáles son las expectativas de los alumnos cuáles son las ventajas de los empresarios que no voy a mencionar porque ya lo escucharon toda esta mañana pero creo que uno de los indicadores más relevantes del éxito del modelo dual es el porcentaje de empleabilidad muchos de ustedes sabrán que el porcentaje de empleabilidad en México a nivel nacional oscila entre 35 y el 45% de empleabilidad en este modelo el 81% de los alumnos ya están al graduarse ya están con empleo entonces esto obviamente es un indicador que fortalece y evidencia esta parte del éxito del modelo dual cuál es nuestro modelo de sistema de gestión de calidad y que esto también nos garantice y garantice tanto a la empresa como a la sociedad como a nuestros alumnos que llevamos un proceso de certificación ISO 9001-2015 que también es criterio de la red donde estamos certificados en la parte de desarrollo planeación y gestión del programa y que esto implica que como institución llevemos a cabo diferentes periodos de auditorías auditorías internas obviamente de UNID pero también tenemos la auditoría por parte de la Dual Hochschule Latinoamérica que también anualmente nos van pues auditando y garantizando que estemos llevando a cabo los procesos para garantizar la calidad y una tercera auditoría por la Dual Hochschule de Baden-Gutenberg de Alemania que son ya los que nos certifican a través de SERCUA en nuestro proceso de calidad esta obviamente certificación no solamente es el garantizar los procesos sino también los indicadores de desempeño entonces aquí pues les doy un ejemplo de el tipo de indicadores que se van monitoreando de manera cuatrimestral de manera anual dependiendo el indicador y que obviamente pues implica el estar midiendo el desempeño de alumnos el desempeño de los docentes el desempeño de instructores y el desempeño también de las empresas sobre todo más que desempeño de las empresas la satisfacción que ellas tienen pues de estar participando y del perfil de los alumnos que están llegando obviamente a ser aprendices con ellos cuáles han sido los logros y retos a lo largo de estos más de 10 años operando el modelo dual a nivel universitario pues uno la certificación que obviamente esto nos implica y nos pues hace responsables de garantizar estos procesos de calidad ya con más de 500 empresas duales más de mil egresados el tener obviamente un porcentaje de empleabilidad que duplica lo que es la empleabilidad a nivel nacional una satisfacción de docentes también muy alta en la que también implica el tener el reto de perfiles de docentes diferentes porque no es lo mismo un alumno que está en la universidad a lo mejor 100% y que cuando ya tiene su experiencia profesional y regresa al aula ellos ya quieren algo mucho más práctico más real y obviamente que tengan casos prácticos en los que ellos puedan también seguir aprendiendo 90% de satisfacción con las empresas en las que hemos tenido esta formación dual y 85% de los proyectos implementados dentro de las empresas que desarrollan los alumnos y que esto obviamente les permite desarrollar pues es mucho más rápido sus competencias profesionales y personales sin embargo a raíz de 10 años pues tampoco es que haya sido tan fácil todo y creo que hay muchos retos todavía que debemos de seguir fortaleciendo en México y a nivel América Latina uno seguir posicionando el modelo dual a nivel superior y creo que estas cumbres de educación dual el proyecto de AFOS a nivel nacional pues es uno de las de las de los medios para seguir posicionando el modelo dual a nivel superior el gran el gran reto de seguir contando con empresas que nos permitan tener esta formación y estos espacios de formación de aprendices si bien ya vamos incrementando este perfil de empresas pues creo que todavía hace falta mucho más empresas comprometidas con la formación que también dentro de estas empresas pues estos asesores académicos estos instructores que están internamente también tengan este este ímpetu y este pues chip de que ellos también están aportando en la formación de este partner o futuro partner que pueda estar con ellos en su área la oportunidad de remuneración para los alumnos que también ha sido un un gran reto en México pues la mano de obra gratis a veces es mucho más fácil pero pues aquí también buscamos empresas que si vean a esos aprendices como su futuro colaborador y pues quieran invertir en esta formación personal y profesional obviamente seguir fortaleciendo la colaboración de centros u organismos empresariales ahora ya con el buen trabajo de CAMEX aquí en México el Consejo Coordinador Empresarial también Coparmex AFOS como ya lo mencioné pues que son organismos en los que nos permiten también pues ir fortaleciendo estas alianzas y que ese compromiso que tenemos como institución educativa de poder también contar con este con este apoyo para seguir impulsando el modelo dual y por último por qué no pues también irse fortaleciendo el financiamiento para el impulso de los programas internacionales que nuestros alumnos tengan oportunidad de vivir la experiencia internacional y que eso también les permita ampliar sus conocimientos y sus competencias profesionales no solo a nivel nacional sino también tener la experiencia a nivel internacional entonces bueno estos son algunos de los retos y como en UNID hemos venido implementando el modelo dual en estos últimos más de más de 10 años y bueno creo que no me queda más que reiterar el compromiso que tenemos como institución educativa de seguir fortaleciendo a nuestro país a nuestra industria a nuestros jóvenes con este tipo de modelos que nos permita desarrollar más sus competencias personales sus competencias profesionales y poder también aportar a nuestro país ese talento y a darle a las empresas pues este talento que tanto requieren nuevamente agradecer la invitación al gobierno de Guanajuato a AFOS y pues aquí les dejo mis datos para cualquier duda pregunta y por supuesto si quieren compartir la presentación pues está a sus órdenes muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonita tarde y sigan aprovechando de este congreso de modelo dual no los agradecidos somos nosotros Carolina extraordinaria presentación de verdad creo que nos das muchas luces y te lo agradecemos en todo su valor señor Gracias.